Música Música Hay un grupo de señores silenciadores y agarran flores de mis amas Música 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 Es mejor que vernos de encima del momento en el que nunca pasas Llegamos de esperanza, pero no hay más en el amor y no recordarás ¿Quién siempre estabas? ¿Quién siempre estabas? ¿Quién siempre estabas? ¿Quién siempre estabas? ¿Quién siempre estabas?